Bueno, se rompen todos otra vez. La Torá a la que nos referimos todo el tiempo, y a la que tomamos todo lo que intentamos aprender y transmitir, todo lo que es lo que intentamos corregirnos, consta de cinco libros. Cinco libros que incluyen 54 secciones y un total de poco más de 300.000 letras. Cada año, sección por sección, libro por libro, semana tras semana, volvemos a leer el mismo texto. Volvemos, ni bien pasó la venta de la noche llenada del año nuevo, Yom Kippur, el día de la expiación, y luego Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, llega a la fiesta de la Torá, donde empezamos a leer la tercera, desde el Génesis. Y así, sección por sección, durante todo el año, hasta llegar otra vez, antes de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, a la última frayá, la última sección de la Torá, donde Moshé, Moisés, deja este mundo, y donde parece que enseguida nos vamos a aprestar a contar cómo el pueblo de Israel cruzó el río Jordán con Josué, con el yoyúa de la mano de él, para conquistar la ciudad de Jericó, pero no, volvemos otra vez a leer el Génesis en adelante. Y cuando uno de verdad entra en esa práctica y repite ese mismo recorrido año tras año, hay un momento en el cual fácilmente uno sabe más o menos toda la Torá casi de memoria. Pero aún así, no solo que no deja de estudiarla o de repasarla semana tras semana, sino que ni siquiera se la repite de memoria. Uno vuelve a leerla desde dentro del libro, desde dentro del rollo de la Torá, escritos a mano por uno escriba. Y en cada estudio y en cada vuelta de ciclo nos toca aprender sentidos nuevos de él. Nos toca encontrar los modos de codificación, nuevas aplicaciones en que la Torá se traduce a la realidad de las circunstancias específicas que estamos viviendo. De ahí que a la hora de elegir los textos de los que partimos no buscamos novedades, no hay novedades. Lo que hay es profundizar aún más y encontrar cada vez, cada vez que volvemos a estudiar algo que parece ser lo mismo, encontrar cada vez la aplicación a la realidad de quién soy hoy y dónde estoy hoy. ¿Qué hago hoy? Entonces, tened cuidado si en algún punto parece que estudiamos algo que acaso ya hemos estudiado, seguramente vamos a hallar fases distintas y ángulos distintos, aplicarles a quién somos hoy y no cuando lo estudiamos la vez anterior. Cuenta Robin Asman de Brescia que en honor de Yoyonejana que una vez iba un hombre por los caminos. Un mercader venía de realizar su rutina de mercado en una ciudad lejos de su casa, iba recorriendo los bosques de Bologna o del caso de Ucrania en dirección a la aldea en que vivía, cuando de repente se topó con un asaltante de caminos. El asaltante de caminos le apuntó con el arma que llevaba y le dijo la bolsa o la vida. El hombre le dijo está bien, por favor no te violentes, no me dispares. He aquí todo el dinero que llevo solo deja a mí ir. Y el asaltante ya estaba agradeciendo a su destino por lo fácil que le estaba yendo a su hostia. Cuando de repente la víctima, este pobre judío, le dice solo te voy a pedir un favor. Yo estoy casado con una mujer terrible. Y si me voy a llegar sin dinero después de todo esto, las largas semanas que pasé negociando y demás, lo que voy a sufrir de esa mujer es mucho peor que lo que voy a sufrir por la falta de plata. Y ella no me va a querer que me asaltara, me va a querer que me esté el dinero en juego o en bebidas o vaya uno a saber el qué. De modo que, por favor, te pido, antes de irte, que dispares algunas balas en mi sombrero para que yo pueda mostrarles un agujero de bala. Me escapé de un asaltante peligrosísimo después que me quitó todo lo que tenía. Y entonces, al menos no lo vamos a utilizar tanto. El asaltante se dio, el hombre puso su sombrero sobre un tronco de un árbol y el asaltante dio, tres o cuatro tiros bien empleados o bien agujereados de sombrero. La víctima agarra el sombrero, lo estudia y le dice, ¿sabes qué? Me temo que esto no va a alcanzar. Mi mujer enseguida va a decir que esto me lo hice yo mismo para justificar que me esté en el juego o bebidas quién sabe qué. Hagamos una cosa, se saca el saco, le dice, por favor, toma mi saco y dispara unas cuantas balas al saco también. De modo que, bueno, yo le puedo mostrar que hay restos de verdad de disparos hasta quemados, hasta agujereados del saco y de ese modo el niño me va a dejar tranquilo y el asaltante accede otra vez. El hombre cuelga el saco de una rama y el asaltante dispara uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tiros hasta que no cree que el asaltante hace clic clic y no sale nada de ahí se terminaron las balas. Le da un buen sopapo al asaltante, se lleva su billetera otra vez y sigue camino a su casa. Rovinasco nos cuenta esto para despertarnos en dos sentidos distintos, opuestos y complementarios. El primer sentido de la enseñanza es que algunas veces hasta que el asaltante de camino no nos deja sin nada, no empezamos a pensar de verdad en qué hacer para salvarnos. Podríamos ser más precavidos ir por otro tipo de caminos y acompañarlos intentar prevenir lo que nos va a ocurrir pero en general lo hacemos recién pensando muy muy rápido cuando ya tenemos al asaltante de caminos encima. La segunda enseñanza creo que es mucho más relevante y mucho más trascendente todavía. La segunda enseñanza es que nunca estamos a salvo de ese asaltante de caminos que llevamos dentro. Ese asaltante de caminos que solamente quiere tomar de nuestra energía, tomar de el producto de nuestro esfuerzo, tomar de lo mejor que somos y derivarlo hacia lo más bajo de la realidad. Convertirlo en el producto de la jeza. Y nosotros tenemos que ser más rápidos de ese asaltante de caminos y pensar más rápido que él y tentar contumar de nosotros más y más pero solamente para poder atraparlo. Dicen nuestros sabios dice el rey Salomón en su libro de Proverbios y que es fatal con el que engañan sé engañador tú, engañar tú primero. Con aquel que te rodea para atraparte déjalo que juegue pero atrápalo tú antes. Con la fuerza de los sagrados tenemos que ser mucho más avispados y no dejarnos engañar por nada todo eso. Lo que nos sucedió ahora hay mucho paralelismo porque vaya que lo que estoy diciendo tiene por parte de objeto redimido auxiliar la experiencia de Salomón que se acaba de vivir acá cerquita con alguien aquí adentro de nuestro corazón después de que hicimos lo que hicimos horas atrás. valga la comprensión que podamos tomar de lo que sucedió de vuelta cuando estábamos en esa mítica Mitzray que se traduce físicamente por Egipto pero la palabra Mitzray que lo denomina esto sí lo hemos estudiado años atrás refiere a todas las opresiones todo lo que nos oprime nuestra voluntad sagrada y estábamos ahí y nos dejamos llevar hasta lo más bajo hasta lo más profundo de todo para de Egipto salir convertidos en algo que nunca habríamos sido si no nos hubiera tocado sufrir en ese suerte de caldero que tenía que darnos forma. Sobre el final de nuestra estadía allí suceden esas cuestiones conocidas con el nombre de los diez azotes en general se traduce en español por plagas pero no son plagas hay solo dos plagas ahí se dice plagas la traducción de los cotes azotes pero ¿cuáles dos son plagas? como todo trabajo que es adivinado los diez azotes se corresponden a diez sefirot desde abajo hacia arriba nos enseña la risa empieza en Malhut en el azote de la sangre va a terminar en el Keter en la muerte de los primogénicos pero todo el trabajo de allí es volver a tomar la bolsa con nuestro oro con todos los intereses y todo lo demás y dejar al asaltante de caminos que antes era un peligro para todos pero ahora cumplimos nuestra misión y lo dejamos sin balas solo sometido él ahora al peligro del desierto al peligro del bosque desamparado y sin alimento y somos nosotros los que nos fuimos no solo con lo que traímos sino habiendo cumplido la misión de desarmar el foco de hoy en el correr del próximo par de horas con ayuda a la gente vamos primero a estudiar el sentido íntimo de esos golpes que son sanción diez azotes hacia lo que debe ser azotado que son a la vez cura para lo que debe ser sanado en un mismo en un mismo movimiento hay azote para un lado y con las fuerzas del azote hay cura para el otro lado hay sanción para el otro lado vamos a intentar estudiarlo por varias vías y a continuación si resultará que hemos logrado comprender cuál es la fuerza que eso tiene como todo lo otro que dijimos antes la fuerza que es lo que estudiamos allá desde el fin y pico de años atrás es hoy ahora en cada quien posibilidad de trabajo en nuestras manos y en nuestras almas si resulta que hemos comprendido eso de aquí un rato vamos a poder siguiendo el camino que empezamos esta mañana vamos a poder hacer un trabajo práctico nosotros para hallar el modo en que lo que azote al mal en nombre nuestro también sea sanción de nuestras propias heridas después de esta muy corta introducción cedo la palabra a mi cofrade de mi verdad a mi él y él va a tomar la posta para empezar a estudiar así juntos de qué modo comprender los 10 azotes en un modo diferente de como nos hemos comprendido hasta ahora bueno vamos a empezar como siempre como decía la realidad también un hijo nos vamos a dar una conferencia de lo que nos tiene a que ver con lo que vamos a hacer después sino vamos a empezar desde ahora prepararnos para entender y después hacer lo que tenemos que hacer las acciones que hicimos como la Mariana la idea principal de todo esto es lo que Ana también empezó hablando y se puede ver en diferentes formas como es el arnón de que terminó sus tiros en el sombrero en el saco y al final no me quedó nada y el hombre pudo seguir adelante y le dice y ahora ¿qué querés? si no tienes con qué amenazar dejar de molestar y dame todo de vuelta hay algo así también en la vida que a veces le viene un golpe y otro golpe y otro golpe y si uno sabe tener la presencia y la fe verdadera se terminan los golpes y le va todo bien y si uno había perdido la presencia antes de su de que se terminan los golpes esos golpes lo hubiesen destruido seguro que porque todas las cosas tienen su tiempo también tienen sus números sus cantidades se terminan en alguna vez no las cosas malas siguen y siguen el bien es eterno el mal es una creación cuando estuvimos hablando en el sábado que la noche del Shabbat que el mundo fue creado hace tantos años según la el número de los judíos cuentan los 5.772 cuesta que los científicos digan millones de años y más y más no interesa eso porque podemos decir que estamos hablando de lo mismo donde cada uno lo mide de otra forma o de hasta donde el mundo fue terminado de crear y el otro empieza donde el mundo empezó la creación entonces son y puede ser que los 6 o 7 días que están logrados en la Torah son millones y millones de años divididos en diferentes formas porque si tenemos días antes de la de la creación del sol que hoy en día veníamos los días según el sol entonces estamos hablando de tiempos completamente diferentes y a la vez estamos en lo mismo pero sin entrar en todo eso siguiendo el tema de que empezamos de que la cosa misma que entonces el ayer que era eterno desde siempre y por eso va a ser también que lo estuvo desde siempre y no seguir estando hasta siempre y él es la bondad verdadera y completa él no es una creación él existió desde siempre lo único que se renovó en el momento de la creación si hay algo nuevo es la mal en la maldad porque eso no existía antes eso es lo único que se creó fue creado toda cosa que fue creada tiene su fin como vemos todas las cosas en este mundo al final se van desaparecen de alguna forma vienen otras está bien pero la bondad que es de ayer es eterna vemos en las macotes los castigos que recibieron en Egipto cuando se convirtieron las aulas en sangre para los buenos en esa época no eran más los judíos todos los que aceptaban creer en la fe en Hashem eran muchísimo más que lo que eran los judíos eran cinco veces más populares que se unieron al pueblo judío y estos mismos en el momento que la sangre que necesitaban tomar agua para ellos la sangre era agua para los egipcios era sangre y en el mismo momento que uno que creía en Hashem quería tomar agua conseguía agua muy fácil y dice el mal nuestro sabio que si en el mismo vaso podían dos bolvillas y el egipcio tomaba de una y el judío de la otra el judío tomaba agua y el egipcio tomaba sangre porque no había ni agua ni sangre cada uno se veía según lo que él es el que era malo se veía como sangre y el que tenía fe en Hashem lo se veía como agua quiere decir no había un castigo que era nada más castigo sino era castigo para los malos y trufar como medicina para los buenos eso es para demostrar que todo viene de arriba de Hashem y cada uno lo recibe según lo que es si uno es bueno se le convierte en bendición si uno no es eso mismo es una bendición para poder entender todo esto vamos a traer el ejemplo de la Biblia Kiva escuché que la señora Rosana muy está entusiasmada y tiene que ver con este sabio tan grande de la Biblia Kiva hablamos en chapate ya no no lo hagas el tema es así la Biblia Kiva nos enseña algo muy interesante en la vida de él cuando nuestro sabio nos cuenta la historia de la Biblia Kiva no nos vienen a contar historias sino nos terminaban más no eran diarios eran libros de sabiduría que nos vienen cada cuento y cuento tiene su sabiduría su enseñanza antes de empezar a hablar de la Biblia Kiva vamos a ver hasta donde empezó la historia de la Biblia Kiva de verdad empieza el profeta Moshe Moshe cuando dicen nuestros sabios siete días estuvo Hashem insistiendo ya Moshe andan a salvar a un pueblo judío de la mano de los egipcios Moisés discute con Hashem y niega ir hasta tanto que Hashem se enoja a poner está escrito se enojó Hashem con Moshe y en ese momento Moshe le dice a Hashem shlach nab yanti shlach quiere decir hacemos un favor manda al que quieras nada me dejaré tranquilo a mí no manda al que quieras no quería ir nuestros sabios dicen puede ser que se refirió al que quieras cualquiera va a ir no se refirió a Rabi Akiva trae a Rabi Akiva y mandalo a él él es el que se merece ir en este momento otra vez encontramos a Rabi Akiva cuando Moisés sube para recibir la Torah entonces ve que suba los cielos y ve que Hashem está haciendo dibujitos encima de las letras son los son los coronas se dibujan en el rollo de la Torah se dibujan coronas en la parte superior de muchas de alguna letra que tienen sentidos propios claro y le pregunta a Hashem para qué esos dibujitos está linda la Torah también sin eso la van a dar igual Hashem le dice quiere saber para qué ya vas a saber le empieza a mostrar a Hashem todas las generaciones con sus sabios con su buena gente con sus ricachones en un lugar está escrito también y sus ladrones todo lo que va a pasar en la historia Hashem le empieza a mostrar a Hashem también los ladrones si estaba ahí Chévin hubiese sabido que estaba todo ahí entonces llega la época de Rabia Kiva y Moshe Avedu el Moisés profeta empieza a escuchar los estudios de Rabia Kiva y casi ni entiende nada dice tenés uno así en tu mundo y me vas a dar la Torah a mí dásela a él otra vez aparece Moisés diciendo dásela a Rabia Kiva que él baje la Torah que él baje la Biblia al pueblo de Pucar al mundo en el monte de Sinaí no yo otra vez Rabia Kiva que tiene Moisés el profeta cada vez que le da narco le dice dásela a Rabia Kiva quería andar a Egipto para salvar a los judíos que lo mande a Rabia Kiva quiere dar la Torah que sea Rabia Kiva Hashem no la acepta pero Moshe estaba muy decaído porque escuchó las enseñanzas de Rabia Kiva hasta que le dice espera un poco seguí escuchando hay que advertir que Rabia Kiva viene no voy a decir la cifra exactamente pero son más de mil años después de Moshe seguro la Rabia Kiva que está enseñando es interpretaciones de la Torah y esas interpretaciones de la Torah que el propio Moshe la va a bajar es lo que Moshe no entiende sea más claro Rabia Kiva está después del segundo texto sagrado 60 años después de la destrucción del texto sagrado segundo quiere decir como dijo Mil son más son más 1245 años entonces estamos hablando mucho después pero hoy ya está viendo quién es Rabia Kiva porque ayer le está mostrando todos los sabios que van a ver entonces le dice manda que sea Rabia Kiva sigue Moshe escuchando los cursos de Rabia Kiva y ve que los alumnos le preguntan ¿y quién dijo esto Rabia? ¿quién dijo estas cosas? dice no esto es Arajal Moshe y Sinai esto lo recibimos de Moshe en el monte de Sinai en ese momento dijo ah él también necesita mis enseñanzas bueno voy a ir hacer todo lo que Hashem le pide que vaya a él eso es algo tenemos que entender lo más profundo de aquí es ¿cuál es la mala esta la virtud que ve Moisés en Rabia Kiva que está tan entusiasmado y piensa que él es el hombre digno aunque Hashem no acepta pero Moshe piensa que él es el digno de traer a la Torah más vemos que Ahiva se llama Ahiva Ben Yosef Hijo de Yosef y es representado en la Kabbalah bien claro al Mashiach Ben Yosef tiene que ver con Rabia Kiva es sabido que hay el Mashiach Hijo de Yosef Mashiach Hijo de David y como se ha repasado hay un tercero que es Mashiach Hijo de David que ese está bajo de los dos y el que junta a los dos pero de todas formas Rabia Kiva tiene que ver con el Mashiach de Yosef entonces se puede entender un poquitito más cuál es el motivo que Moshe quiere que ya venga Rabia Kiva porque es el Mashiach de Yosef pero de todas formas cuál es el trabajo de Mashiach de Yosef no es un nombre eso es lo que también tenemos entendido hasta que lo veamos la historia de Rabia Kiva la historia de Rabia Kiva es muy interesante él hasta los 40 años no sabía de una palabra de Torah casi no nada más que no sabía nada de Torah odiaba la Torah odiaba los sabios decía aquí entonces es el mismo Rabia Kiva que cuando estudia en la Torah nos enseña que está escrito Et Asher me lo quejas irá a Asher me da miedo et cuando está la palabra et a viene a agregar algo más fuera de lo que está escrito Rabia Kiva nos enseña para aumentar a los sabios justamente nos enseña después al revés de lo que decía antes antes decía que hay que mordernos y romperle los huesos al final nos enseña que como se le tiene miedo y respeto a Asher hay que tener lo mismo a los sabios así que cambió para el otro lado pero hasta que llegó a eso Fabia Kiva no sabía nada de Torah hasta los 40 años cuando tenía 40 años él trabajaba en los campos un millonario de esa época llamado Calva Sabúa ese hombre era un hombre que hacía muchas favores invitaba a pobres y se llamaba Calva Calva en hebreo quiere decir Perno Perno y Sabúa es lleno que está lleno satisfecho dice que aunque dice nuestro sabio por qué ese nombre lo llaman un poco no agradable sino que aunque uno entraba hambriento como un perro cuando entraba venían seis invitados de ese hombre salía lleno sin hambre para nada Rabia Kiva trabajaba en los campos de este hombre y lo vio a su hija Rahel Rahel ve a Rabia Kiva trabajando en los campos y le pareció muy bien y lo vio que tenía muy buenas cualidades no sabía Torah y le dice al padre quiero casarme con tu empleado con tus no sé cómo decir con tu trabajo con el pastor Kiva el padre piensa que está cargando otra vez viene a Bajel me estoy enamorando de Akiva el padre piensa bueno otra vez está bien sí seguro te entiendo después el padre se está tratando en serio quiere casarse con el pastor le dice mira si te vas a casar con el pastor vos y el pastor afuera no quiero saber más nada del mismo dime el pastor bueno estoy dispuesta me voy le dice aquí vamos a dónde ya está ya decidimos con mi padre como yo me quiero casar contigo mi padre no quiere saber nada me voy de aquí el padre piensa que la hija nos está hablando en serio como una chica que está acostumbrada a vivir con todas las mejores cosas del mundo con un millonario de verdad era de los tres más grandes que había en el pueblo del judío en esa época y no era algo muy en serio hasta tanto que después cuando llegaron los romanos para destruir el templo sagrado decían nuestros sabios que entre los tres millonarios que había ahí uno de ellos Kavra Sabúa podían alimentar y mantener al pueblo judío sí que los romanos los romanos estaban fuera de las murallas para que nadie pueda salir ni entrar con el dinero y la riqueza de ellos podían alimentarlos 21 años unos años que los romanos nunca iban a poder aguantar y se iban a ir y iba a salir todo bien vinieron los malos de nuestro pueblo que querían guerra y les quemaron a Kavra Sabúa y a los amigos Nacrimón uno se llamaba y el otro se llamaba Tzitzita Kasset a los tres eso le quemaron toda la riqueza y ahí no había otra que saliera de la guerra porque no había para comer para que entendamos entonces de qué se trata se trata de un millonario que él solo puede alimentar con los judíos siete años a todo el pueblo todo el pueblo de Israel que era un montón una chica que nació y vivió en esta casa ¿cómo se vio a vivir como pastor? y ni cabrón cuando paren la hecha de la casa más que no sabía nada de Kiva era pastor porque era uno que no sabía que ser en esa época pero esa chica la hecha entendió que la riqueza no era lo que se veía por afuera era algo que muchísimo más nada que ver en verdad le dice a Kiva y estaban muy pobres no tenían para comer no tenían dormían en mi paja casi tenían más paja para dormir no tenían colchón ni lo que sabía en esa época no sé qué era pero lo único que tenían las paja se volvía encima las paja y y ella estaba muy de calidad ya le cayó demasiado difícil lo que hizo y estaba muy triste viene el el Nabi Elías golpea la puerta se vistió de un pobre muy pobre y le dice perdón yo vivo acá al lado la mitad de la noche golpea la puerta la mujer de la mía Kiva bajé la red ¿qué necesita? yo soy un vecino que no tengo nada, nada y mi señora tiene que tener familia y necesito un poco de paja para que mi señor se pueda acostar para que nazca el bebé la chita enseguida le da paja eso te diga y le dice a la mía Kiva mirá que bien hay peores que nosotros pensé que éramos los peores los más pobres que hay hay gente que todavía necesitan nuestra ayuda eso le dio fuerza hasta tanto eran importantes que no había ya se disfrazó de un pobre para levantar el ánimo de todas formas Rahel le dice a la mía Kiva ya estamos un año juntos y ya uno es una vez que dice más que dice tres, cuatro años ya tenía el nene ya tenía tres años y tenemos que mandar al nene al colegio para que estudie las letras hebreas a lesbeth pero me parece que igual mucho dinero con otra vez no hay nada para poner casi igual si estás que si no estás pero no por eso eso lo digo según lo que se entiende pero ella lo que le dice es anda a estudiar la Torah con el niño anda con él al colegio y Rahel la mía Kiva le acompañaba a su hijo de tres años ya el 43, 44 para estudiar la Torah y empezó las primeras letras y juntos estudiaban la Torah después pasaron a la Torah al Jumash después siguieron las enseñanzas ahí la mía Kiva vio que ya el colegio de su hijo no era para él ya él sabía ya era un hombre grande y le dice la mujer mira si quieres que yo estudie Torah de verdad la Torah está hay que irse a Robil y Eser que estaba si no me equivoco por Jerusalén tengo que abandonar estos lugares y vas a estar sola ella te dice por la Torah haga lo que quieras vayas y estuvo doce años no un año no dos no tres ella le dice lo que necesitas quedate sea diez años yo me voy a arreglar te voy a esperar doce años estuvo Rahel y Kiva estudiando la Torah en Jerusalén y vuelve cuando vuelve está por entrar a la casa y escucha que un vecino malo le dice a su mujer mira que hombre malo tienes tu marido doce años está abandonado y te dejó para estudiar su Torah y te dejó sola no tienes ni para comer casi no tienes ni para comer ella lo dijo que trabajaba en la ropa que la gente mira que trabajo duro tienes y ella dice si me escucharía ahora te aseguro que lo que yo quiero es que si él necesita otros doce años para subir la Torah que si tiene dos años más escuchó a Rahel y Kiva y dijo ah me dio permiso dos años más porque hoy se quedó todos doce años porque lo dijo en serio no lo dijo estaba seguro que lo dijo en serio cuando Rahel y Kiva después de 24 años ya viene a su lugar a su mujer o sea en toda la ciudad así vivos él viene acompañado de miles de alumnos hay que quitar 24.000 alumnos que esos son los alumnos que les puedo hablar un poco también de ellos y vienen a recibir a Rahel y Kiva y esta mujer una pobre mujer pasa por la gente llega hasta Rahel y se tira encima los alumnos la echan ¿qué quiere esta mujer que está haciendo Rahel y Kiva dice déjenla que la Torah no vía y de ustedes es de ella gracias a ella tenemos esta Torah esta es la grandeza de Rahel de todas formas seguiendo hablando de Rahel y Kiva Rahel y Kiva empieza de la Nala 44 años cuarentaños que no sabía Torah y llega a ser el sabio más grande en su época no nada más el más grande las misterios que son los libros más interesantes importantes de esta época son todos los alumnos de Rahel y Kiva todo lo que está escrito aunque sea de antes según toda la Torah que se sabe de ahí es lo que te dio Rahel y Kiva la Mishnah son los primeros dictámenes de normas a partir de la Torah la Torah trae los preceptos y como sucede en cualquier código legal uno tiene la ley pero hace falta dar norma a la ley para poder ejercerla la norma se genera en la primera generación en la Mishnah la segunda en la Gomara y después llega por fin la Harajá la norma explícita y generalmente todo eso es mérito de Rahel y Kiva que a los cuarenta años se dan al favor para terminar dicen los sabios no se fuera que aquí va de este mundo hasta que tenía mesas de plata y de oro y hasta que subía su cama con su lamón con escaleras de oro su hija salía por Jerusalén con una corona de oro corona de Jerusalén que estaba Jerusalén eh Jacob estaba grabando en el oro y los alumnos decían Rapi nos estás haciendo pasar vergüenza por tu mujer que sale tan tan bien afuera le decía a él muchos sufrimientos sufrió ya por mi Torah se lo merece el tema es así por ahora no empezamos a explicar nada a Ramiya Kiva sin historia ahora vamos a explicar más del camino de Ramiya Kiva lo primero que nos enseñó Ramiya Kiva una de las grandes enseñanzas de él perdón es todo lo que hace Hashem lo hace para alguien de donde lo vemos dicen nuestros sabios una vez Ramiya Kiva iba en el camino y llevaba con él el burro iba en el burro llevaba velas y llevaba una mejilla llegaba Ramiya Kiva a la ciudad pero con mala suerte aparentemente se retrasó por 5 minutos eran 8 y 5 de la noche digamos y no había quien lo entre porque el cuidador no le quería dejar entrar porque a la noche se cierran los portones de la ciudad y no había que de ninguna forma de entrar se encuentra Ramiya Kiva que va a pasar una noche en los bosques fuera de la ciudad con un burro una vela y una gallina no muy bien acompañada por lo menos como defensa no tenía nada y así fue que lo primero que vino es un león o un animal que comió está escrito un león ¿verdad? le mató al burro bueno la gallina ya fue menos trabajo ya era un gato que la otra la gallina y la vela se pagó por un viento y se queda Ramiya Kiva en la oscuridad lo único que le quedaba era trepar en un árbol y quedarse ahí arriba a dormir para pasar la noche y poder entrar a la mañana a la ciudad todavía estando en vida llega la mitad de la noche que Ramiya Kiva ahí en el árbol seguro con un frío y muy incómodo pero ve que que un soldado enemigo o ladrones entran a la ciudad rompen la puerta y entran en un desastre enciende la ciudad mucha gente herida y peor también la Ramiya Kiva en ese momento a la de Hashem y dice todo lo que es es para bien porque si estaría ahí dentro de la ciudad estaría igual que ellos ahora acá como menos sin el burro ni la gallina pero estoy en vida eso es una de las desherianzas de Ramiya Kiva que colman de ávido Rahmana todo lo que hace Hashem es para bien no siempre a Ramiya Kiva se refiere en forma que uno ve el bien acá tenemos un ejemplo que Ramiya Kiva vio el bien justo esa noche le salió bien todo más vemos en Ramiya Kiva otro cuando volvemos a lo que dijimos anteriormente cuando Hashem le dice a Moshe Rameinu quien es Ramiya Kiva le muestra la desherianza profunda de Ramiya Kiva tratando que Moisés quiere que la Torah sea entregada por Ramiya Kiva le dice Moisés a Hashem me mostraste su Torah su desherianza su sabiduría luego me mostraste como es su fin de su vida y ven que y ven Moshe Rameinu que lo está en Ramiya Kiva agarrando con un astre con un peine están torturando hacia la muerte peinándole la piel agarrándole la piel con peines de hierro una cosa terrible en ese momento y más dicen nuestros sabios que vio Moshe que vende su carne en las carnicerías algo terrible no quedó nada de Ramiya Kiva en el cuerpo de él con peines de hierro peinado hasta que volvió así después la carne de él de una forma que nadie quisiera esas cosas dice su Torah su harab esa es la Torah de él esa es su enseñanza su sabiduría y este es el pago le dice Hashem callate stock callate así subió mi pensamiento no le dio ninguna contestación aunque si hay ninguna contestación Ramiya Kiva entonces tan bueno todo tan lindo todo tan interesante y al final su fin es tan feo y aún está lo que nos enseñó que todo lo que hace Hashem es para bien sino es que más todavía podríamos decir que en ese momento Ramiya Kiva había dicho a sus alumnos perdónenme me equivoqué toda mi vida si así terminé yo después de el Torah que enseñé pero no fue así dos cosas tenemos que nos cuentan nuestros sabios del fin de la vida de Ramiya Kiva una era también un amigo de Ramiya Kiva pero no era sabio ni nada era al revés ni cumplía la Torah ni escuchaba las palabras de Hashem llamado Papus venía otra Papus Papus le dice a Ramiya Kiva ¿cómo estás enseñando la Torah en momentos que los romanos prohibieron la enseñanza de la Torah y al que lo va a regalar enseñando la Torah lo van a matar? te estás poniendo en peligro Ramiya Kiva le contesta un ejemplo había una vez para que entendas Papus querido ¿a qué te comparas? había una vez un había pescados un lobo perdón un lobo que un zorro un zorro que mira al agua y ve que los peces van y vienen muy desesperados ¿qué pasa? pregunta a los peces que están tan asustados dice no sabes que acá hay un un pescador y él sin cuenta nos agarra aunque hagamos lo que hagamos al final cuando él quiere nos agarra y nos pesca nos estamos escapando para alejarnos de él el zorro le dice ¿para qué hay tanto problema? venga al lado mío yo lo pongo en mi bolsita y van a estar tranquilos el pescador no se va a ni van a acercarse aquí se ríen los pecados se le dicen tontos sos el inteligente de los animales sos el más tonto si salimos del agua seguro morimos si estamos en el agua puede ser que el pescador nos agarre puede ser que no rabia kiva le contesta esto a papus meniuda ¿qué quiere decir? el que está fuera de la Torah seguro va a caer al final el que está en la Torah es como el pez que está en el agua así le llamí pasaron los días y lo agarraron a rabia kiva y lo ponen preso se da vuelta y ve quién está donde él papus ese hombre que lo vino a enseñar la buena vida le dice mira estamos los dos acá ¿sabes la diferencia que hay? yo estoy por algo muy bueno estoy muy contento vos estás por pavadas por cosas que no tienen sentido por lo menos si ya estoy preso lo voy a estar por un motivo bueno siguen nuestros sabios diciendo hasta que llega el momento que el zar de ese ministro romano o rey romano les pregunta a los sabios judíos ¿cuál es el el din? ¿cuál es el juiz? la sentencia de uno que roba que abasta a una persona en los diez mandamientos tenemos no robar si estamos no robar personas ¿qué pasaría si uno haría algo así? le dice los sabios hay que matar a ese hombre y dice y su padre no hicieron eso a la hermana los hermanos de los hijos de Japón no lo adoptaron ni vendieron a Yosef José como esclavo alguno pagó alguno fue castigado por eso bueno ahora elijan diez de ustedes que eran diez hermanos y vamos a castigarlos a ustedes por lo que hicieron sus antepasados entre ellos estaba la Biblia Kiva y la Biblia Kiva por eso fue obligado o convertirse en lo que había en esa época en la siglo de la Tierra de esa época puede ser de no se crea o entregar su vida por Hashem y es lo que él eligió entregar la vida por Hashem y ahí acabaron con peines de hierro y lo ¿son quienes? lo peinaron con la piel cosas terribles lo interesante era que en ese momento la Biblia Kiva sonreía los alumnos le dicen hasta aquí está normal está pasando aquí hasta tanto estás contento ahora él contesta es decir Koryama en toda mi vida estuve sufriendo cuando decían leía en la Torah lo que decimos pero vas a querer ayer tú ayer con toda tu alma con todo tu corazón con toda tu alma con todo lo que tienes con toda tu alma yo sé que es aunque me saquen mi alma ¿cuándo voy a llegar a poder cumplir esta misión este pasú? en ese momento que lo llego a cumplir ¿no voy a estar alegre? ahora es el momento de mi vida y así así murió la Biblia Kiva contento y alegre para que entonces la enseñanza verdadera ahora que vamos a explicar después todo lo que decimos la Biblia Kiva era que todo lo que Hashem hace es para bien no quiere decir que uno está obligado a entenderlo uno está obligado a tener fe en eso las cosas peores que pueden ser si tenemos la fuerza de la Biblia Kiva la Biblia Kiva nos enseña que no hay que tratar de cambiar la situación no hay que tratar de luchar contra los problemas seguro que no tiene que hacer lo máximo no tiene que cuando uno ya no lo logró no tiene que decaerse porque lo mejor es recibir las cosas como son Hashem creó un mundo tan derecho que si uno recibe las cosas una tras de otra como vienen y no trata de cambiarlo ni con milagros hay que tener mucha fuerza no estoy pidiendo ni a mí ni a nadie esas cosas pero una salianza hay aquí la Biblia Kiva dice no hace falta milagros los milagros vienen solos pero no hace falta te digo el milagro más grande es que el mundo este sea arreglado como debe ser y para eso hace falta que cada uno y uno pase los pasos y no trate de empujarlos o anularlos porque esos pasos van a venir después cualquier cosa más que uno anula lo único que puede uno es empujar al final eso va a llegar entonces lo mejor dice la Biblia Kiva sabemos cómo recibir en cualquier forma y no tratar de anular y empujar las cosas a veces tiene la suerte uno si Hashem quiere que eso mismo se convierte para bien como le pasó cuando no entró a la ciudad se salvó la vida y a veces al revés pero de todas las formas es la voluntad de Hashem por eso todo lo que Hashem hace es para bien dice nuestro sabio para entender un poquito más uno de los cuentos también de la Biblia Kiva que la Biblia Kiva tenía un hijo llamado Shibón que estaba enfermo entonces puso alumnos que lo cuiden a su alumno Shibón a su hijo Shibón y viene y le dice la Biblia Kiva se está sintiendo más más mal se está sintiendo mal ya subió la fiebre la Biblia Kiva le dice bueno está bien sigue estudiando y vienen después otros alumnos y le dicen está muy decaído ya ni habla y sigue estudiando y vienen otros y le dicen está goces agonizando ya está no no hay conquis se va a ir la Biblia Kiva le dice no tienen una pregunta de la Torah y sigue hablando de la Torah como si no escuchan y llegan otras otra vez le dicen su hijo se fue no vive más en ese momento la Biblia Kiva la Biblia Kiva rompió sus ropas y dicen hermanos escuchen hasta acá estuvimos obligados de estudiar la Torah de ahora en adelante estamos obligados de respetar al pueblo fueron vinieron un montón de gente a acompañar al hijo de la Biblia Kiva que falleció la Biblia Kiva ya era un rabino conocido por toda la tierra de Israel y más también y vinieron del norte del sur de todos lados y la Biblia Kiva se siente y dice no es que soy más jajam satán sabio hay más años que yo no es que soy tan rico él tenía mucho dinero hay mucho más que yo la gente del sur me conocen la gente del norte me conocen a mí no me conocen digamos que la gente me conoce la mujer los niños me conocen si no vinieron no por mí sino para respetar el honor del muerto que falleció mi hijo Shibó y ahí dice algo muy interesante si hubiese estado tan estoy consolado vinieron a consolarme estoy consolado aunque tenía siete como él estaría consolado la gente mira y dice ¿qué pasa la Biblia Kiva? estaba en Jardín no le interesó ahora falleció y ya está consolado ¿lo quería su hijo o no? y ahí dice Rabia Kiva no que uno no tiene sufrimiento cuando Hasul Shalom que no nos pasa a nadie a nadie a nadie a nadie cuando pasa algo así nadie quiere entrar a sus hijos pero yo sé que mi hijo tiene un mamá tiene mundo por venir porque estudió la Torah como debe ser y la enseñó a muchos alumnos Rabia Kiva otra vez nos enseña lo que empezamos a decir ¿no hace falta hacer esfuerzos para cambiar la situación? hay que hacer esfuerzos para saber cómo recibirla él sabe cómo recibir cualquier situación porque sabe que todo viene de ayer nos enseña nuestros sabios un secreto el que sabe recibirla así también cambia la situación según la Biblia él mismo no quería cambiar la situación porque sabía que este era el trabajo de Mashiach de Yosef de recibir estos castigos y sufrimientos para arreglar el mundo el que no está en esa categoría de arreglar el mundo entonces seguro que esa fe le hace obligarlo de dar vuelta a las cosas para bien completamente Rabia Kiva de verdad estaba el bien de él eran esos sufrimientos algo que no podemos entender por eso ayer cuando pasó eso le dice a Moshe callate así subió mis pensamientos son cosas que nadie las puede entender yo las puedo entender y aquí dice así subió en el pensamiento de Akiva esa fue la lección de él eso es lo que él quiere así que no te metas cuando es lo que él quiere de todo tenemos también para ver algo para ver de donde Rabia Kiva aprende esas enseñanzas que son las que dijimos una es que cuando uno tiene la fe en ayer verdadera que es todo para bien las cosas se convierten para bien mismo como vemos como le pasó a Rabia Kiva cuando se quedó fuera de la ciudad y no tenemos preguntas como demás porque lo demás era un trabajo particular para Rabia Kiva por ser el tema del Mashiach de Yosef tenemos que entender ahora de donde aprendió Rabia Kiva todos tienen rabinos todos lo aprenden de alguien el rabino de Rabia Kiva era llamado Nahum Ishgamsu significa Nahum también él decía Gamsu esto también esto también esto también es para bien y ahora para explicar Rab Daniel vamos a pasar la palabra a Rab Daniel que nos explique quién era este Nahum Ishgamsu que realmente era el rabino de Rabia Kiva Nahum Muchos de ustedes ya lo oyeron hablar años atrás entonces vamos a hablar la historia de Nahum Ishgamsu y vamos a tratar de entender conceptualmente cuál es el paso adelante de uno hacia el otro y sobre todo concentrándonos en lo que venimos diciendo muchas veces ya y es fundamental el conocimiento es una cadena y todo aquel que recibe al cielo para dar y pobre del que da sin recibir la cadena iniciática es una cadena que no se corta en ningún punto como hemos estudiado muchas veces tenemos gracias a Dios muchos muchos estudios publicados acerca de la cadena ininterrumpida del conocimiento del pueblo de Israel y del conocimiento de la Kabbalah en particular es muy importante y entendiendo que se va agregando generación tras generación Nahum Ishgamsu su nombre Nahum sale de Nehamat que es confortarse el consuelo Ish es un hombre y es el hombre que decía Gamzul el hombre que decía ante todo lo que sucedía Gamzul de Tobá también esto es para bien ¿qué está pensando? ¿qué está sintiendo alguien que cuando le dan un capitazo o lo roban o lo empujan lo destratan o cuando las cosas sencillamente se te dan vuelta tú te esfuerzas mucho por lograr algo y no lo logras si te esfuerzas por lograr otra cosa y tampoco lo logras ¿en qué está pensando el que dice también esto es para bien? está pensando en general en que esto que me está pasando es muy malo es de verdad muy malo pero yo sé que a la postre en términos trascendentales esto es herramienta de bien yo te consuelo a ti que te acaba de pasar algo terrible diciéndote si es verdad lo que te acaba de suceder es terrible pero quiero que sepas que al final de los tiempos seguramente vas a descubrir que fue para bien y más aún aún si no lo llegas a descubrir nunca sabes que seguro es para bien porque todo lo que nos pasa es para bien eres el maestro de Rabia Kiva Rabia Kiva hay un punto en el cual se da cuenta que hay que ir más allá de la enseñanza de su maestro Rabia Kiva no dice que todo es para bien Rabia Kiva dice todo es bien dice a col todo a col todo todo bien no hay nada que sea mal como decimos más temprano y como decía Rabia Kiva en un ejemplo minutos atrás todo el tema está en quien es el que recibe del mismo modo en que podían tomar durante el azote de la sangre en Israel del mismo vaso un esclavizador y un esclavo y uno bebía sangre y el otro bebía agua y el vaso no estaba partido del medio porque el fluido se sustanciaba en lo que era adecuado para el recipiente que lo recibía de ese mismo modo dice Rabia Kiva de verdad todo es bien y ¿por qué es que no debo intentar modificar la realidad? porque todo lo que viene viene para que yo aprenda a modificarme a mí yo debo ser capaz de modificar mi propio sistema referencial mi sistema cognitivo debo ser capaz de entender la realidad distinto donde yo veo mal quiere decir que estoy entendiendo mal no que hay mal sino que yo estoy entendiendo y a la postre la mayor parte de los trabajos que hacemos incluso cuando trabajamos en cabral práctica incluso cuando nos oponemos a quienes nos oponemos con fórmulas concretas a quienes intentan hacer daño la parte fundamental del trabajo que estamos haciendo es ponernos nosotros lejos de donde ese daño nos puede alcanzar ponernos nosotros en una sintonía diferente digamos que nos están transmitiendo mal en frecuencia modulada y nosotros nos ponemos en onda corta entonces por más que nos transmitan en ondas de FM no nos van a encontrar porque estamos en una sintonía diferente en otra longitud de banda en otro ancho de banda estamos en otro lado no estamos ahí estamos donde sabemos que todo es bien y hay una insinuación preciosa en el hecho de que Jacob todo se escribe Jacob se escribe con una letra ley una letra kaf y una letra lamel que valen respectivamente 5, 20 y 30 y la palabra todo vale 17 en total 72 números que es de los números amigos de esta casa el número de un géser el número de la edad el número de la bondad el número de esos nombres mágicos que el creador puso en nuestras manos para poder hablar bien y protegernos del mal y eso en definitiva es lo que nos está transmitiendo la radiativa con su convicción de que todo es bien y eso es lo que tiene para transmitir fijaos que maravilla es la llave que tiene la radiativa para transmitirle a su discípulo predilecto que de ahí va a asaltar ser discípulo de la radiativa va a asaltar a ser el gran revelador de toda la base de todo el fundamento de toda la cabalá que es el libro conocido como el libro del Zohar que va a ser revelado en este mundo por la radiativa un barrio Jai y su hijo Rodríguez Alzar y que tanto hemos compartido los estudios de ellos ¿acaso esta es la enseñanza más importante que tenemos que compartir sobre todo en esta edición de nuestros encuentros en que tanto estamos esmerándonos por primera vez y estamos asumiendo el riesgo de hacerlo esmerándonos en hacer muchos más trabajos prácticos que que conferencias teóricas que no es la idea hacer cosas que nos modifican de verdad eso va a colación y me decidí a pasar normalmente la palabra a la barriera pero es muy muy importante llegar como valorario a que todo lo que estuvimos estudiando hoy y que vamos a seguir tanto hoy todavía como mañana como pasado mañana vamos a agregar vamos a seguir vistiendo el aparato de lo que estudiamos de la cuenta del hombre de estos 50 días que nos llevan desde la salida de la servidumbre baja hasta ser capaces de asumir la ley la esencia de todo eso pasa por la acción hábil para modificarme a mí dicen nuestros sabios Rahman Ali Babari dicen que el creador que es misericordioso quiere el corazón de las personas entonces tenemos una enorme configuración una enorme constitución si se quiere de leyes que debemos cumplir de sacrificios de frendas de tiempos fijados para realizar todo tipo de acciones pero todo eso vale siempre y cuando y todo tiempo que eso modifica mi corazón eso modifica mi modo de sentirme realidad eso modifica y me hace crecer en términos de ser acorde a la luz que el creador tiene para ofrecerme acaso ya que estamos para que no crean que el jefe es el mundo después de tantos años acaso eso tiene que ver con el hecho de que la expresión que dicen nuestros sabios Rahman Ali Babari el creador quiere el corazón de las personas tiene el valor numérico de la expresión Mashia Ben David y todos sabemos que es eso Mashia Ben David es algo que el gran Mashia es algo que tenemos que despertar entre todos cuenta el rey de Lubavitch de quien estuvimos conversando ya varias veces estamos acabamos de entrar al mes de IAR y cuenta el rey de Lubavitch en una charla que dictó en la expresión en el año 94 hace tiempo pero una vez estaba dando una anexión al inicio del mes de IAR explicó que el gran secreto del mes de IAR era justo en el medio ese relleno del sándwich en la cuenta de IAR dijimos que empieza en la mitad de Nisán después tenemos todo IAR y después tenemos unos pocos días de IAR el corazón del mes de IAR es despertar la conciencia de Mashia dentro de cada quien y dice el rey de Lubavitch en esa charla que hay dos fundamentos básicos que cada uno debe esmerarse en generar dentro de sí al respecto el primero es saber que empieza cuando empezamos cuando fuimos sacados de la esplanitud estábamos tan abajo que hacía falta que vinieran como si fueran desde arriba nos tomaran de los cabellos y nos sacaran de allí nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos pero una vez que eso pasó el trabajo de Mashia es algo que debemos despertar nosotros cada uno por cuenta propia y decirlo y no solo decirlo porque uno puede hablar desde la boca hacia afuera sin sentirlo sino que debe ser objeto de reflexión constante la idea de redención de reflexión hacia adentro debemos ser capaces de pedir de suplicar de anhelar pero de anhelar con toda la alma ser redimidos ser redimidos de todas las mentiras ser redimidos de todo el reino de las apariencias ser redimidos de todo lo que nos mantiene atados a necesidades superfluas a necesidades mentirosas lo segundo es que debemos ser capaces de aportar nosotros cada uno en primera persona del singular a ese despertar dice el rey de Rubá dice algo rarísimo nunca hubo antes un rey un líder fascídico un líder de generación en todo el mundo moderno que tuviera la inmensa cantidad de seguidores que él tenía alrededor y todos decían en el arno el rey se pasaba hablando del el rey pero el rey va y le dice en esta charla sabed algo muy importante si de verdad todos vosotros anheláis el rey adentro del corazón del modo que yo espero que suceda del modo que yo os pido que lo hagáis tendríamos el rey a cada hora es muy sutil la diferencia entre hablar de modo entusiasta y sentirlo viviendo el anhelo visceral que a veces se puede expresar de modo menos artístico que una retórica bien preparada el anhelo visceral es eso que parte el corazón de uno mismo uno el rey decía de sí mismo que él estaba loco por el machismo esa era su expresión lograr decir yo no quiero más vivir en un mundo de mentiras yo quiero vivir en un mundo de verdad y anhelar eso todos los días ahí empieza de verdad el camino hacia la realización de aquello que decíamos recién a cuento todo es bien porque yo me torno el mejor recibiente de todos los posibles para recibir la luz más alta de todas entonces no hay nada que pueda conmigo estoy cumpliendo de verdad mi misión en esta vida por completo ahora creo que el verdadero quiere llevarnos un poco más atrás de la vida que iba y vamos a volver una vez que entendemos de qué se trata todo esto vamos a intentar ver cómo hubiera la guerra con el mal y que sea todo porque hay una guerra con el mal hay una guerra con el mal en la cual el mal que vive de oscuras cuando le entra un ratito de luz se empieza a restregar se encandila a paz en el mal y tenemos que aprender a tirarle en un ratito de luz un torrente de luz a la oscuridad de modo que de ella no quede ni un recuerdo como empezó a hablar también de Nahubish Fransson el nombre de él también es para bien lo que nuestros sabios nos cuentan de él como me gusta entregar siempre dos cuentos que nos cuentan de él y ahí vemos entendemos de qué se trata mejor el primero es el sabido pues ahí lo contamos pues que lo escuchaban pero vamos a contarnos rápido sobre cuando había un decreto contra el pueblo judío en la época que los romanos ya lo miraban fuerte antes de la destrucción del templo sagrado aparentemente estaba en esa época y los mandaron a este gran sabio Nahubish Gamzu el ramino de la Bia Kiva para con una caja o un cofre de piedras preciosas para darle al rey para que anule los malos decretos de los estudiantes de la Torah de la Salamila y todos esos decretos de los romanos de esas épocas y él iba en el camino y llevaba el cofre y tenía que estaba lejos de la tierra de Israel hasta Roma entonces en el camino pasó por un hotel y se fue a dormir a dormir a dormir a dormir mientras tanto había uno de los que trabajaban en el hotel y se dio cuenta que este rabino lleva ahí en el cofre algo muy interesante en un cofre tan lindo no llevará ahí pago llevará lo que sea que serviría muy bien a este ladrón entonces cuando el rabino duerme entra a la pieza el dormitorio que está durmiendo le vacía la caja de las piedras preciosas ponen en lugar tierra y piedras que no sirven para nada la sierra limpia para que no se den cuenta cuando se levanten si van a hacer un escándalo y lo van a descubrir y así el rabino pensando que está llevando piedras preciosas a la iglesia del rey el que está romano y se va a encontrar con con lo que tiene adentro y va a pasar más vergüenza y no va a salir nada bien bueno así fue el camión las piedras preciosas por barro por piedras y llega el y el rabino no se da cuenta para él es todo para bien así que él le revisa y sigue adelante y llega el hotel César Romano y empieza a hablar que por favor alune los malos decretos y le trae un regalo del pueblo judío cuando el rey abre piedras que no sirven para nada barro piensa encima que el rabino judío el rabino se vio a burlar no era nada más que me veniste me veniste a pedir un favor encima me das piedras que no sirven para nada barro y no entiende y el rabino en verdad no sabía estaba seguro que estaba dando piedras preciosas lo mandaron desde el salón con un cofre de piedras preciosas de todas formas en ese momento aparece Elías el navío Elías como un como si sería un sirviente del rey le dice rey no desprecies este barro este es el barro de Abraham abismo del padre Abraham ah que es ese barro Abraham cuando salía a la guerra tiró un barro que lo tiraba y se convertía en no sé en misiles se convertía en esa época no sabía lo que era pero algo que el enemigo se exterminaba exterminaba el enemigo ah de en serio bueno si es eso eso os vale mucho más que piedras preciosas tengo una guerra ya 30 años que no termino más a ver vamos a probar la prueba y se convierte como dijo en la vida Elías y ganó una guerra en ese momento que decreto que nada devuelve el bien al rey llena el cofre lleno de piedras preciosas más valiosas que la que le trajeron antes te mereces por haberme ayudado a terminar una guerra que ya 30 años no la logré terminar y eso todo en el momento de los problemas que decía él Gamsuletoba también esto es para bien esta es la enseñanza de siempre nos gusta ver el final de este sabio como vimos en Raviyakiva que el final no era muy lindo el final de Nahumishgab también era muy lindo dicen nuestros sabios en Talmud en Shabbat que una vez estaba Nahumishgab todo este sabio lleno de lastimaduras en todo el cuerpo sin pies sin manos algo que no se puede ni imaginar casi ni vivía gracias que él vivía y no podía timoverse los alumnos los traían los llevaban y pedían que la casa que él vivía estaba muy se estaba por caer muchos vientos y ya se estaba por destruir y lo quieren sacar de ahí rápido hasta que se caiga la casa y pobre de verdad no quede nada ya no había mucho pobre y él dice no, no, no no, no saquen todos los muebles todas las cosas y después saquenme a mí porque en todo momento que yo estoy aquí nunca la casa se va a caer así fue vientos terribles caen la casa de alrededor pero la casa no pasa nada sacaron todo la pasaron en un lugar seguro a lo último lo sacan a él ni pasa la puerta Ruh se cayó de la casa en un minuto le dice a Raben querido Rabi sos tan grande sos tan importante en los cielos que por vos la casa se mantiene y así estás sin manos sin viestos de lastimadura ¿cómo puede ser? explicarme no se entiende pensamos que no era buen hombre por eso a gente castigó pero se ve que sos muy buen hombre la casa está mantenida por tu fuerza entonces ¿cómo explicar? entonces dice Hans hoy Lano hoy para nosotros que te vemos así dice dichosos sean ustedes que me venen así pobre ustedes si no me hubiesen visto así explicarlo mejor dice así una vez yo llegué en caminos y tenía tres mis burros con sus cargas y vi un pobre hambriento y me pide por favor Rabi tiene algo de un pan para darle antes que me muera de hambre y yo salí me bajé empecé a desaltar las cargas para buscar el pan hasta que encontré el pan y me doy vuelta pero el pobre hombre ya se había desmayado y murió de hambre lo veo muerto entonces le dije a Hashem estos pies que no se apuraron para darle el pan al pobre que sean castigados estas manos que no se apuraron para desatar las cargas que sean castigadas y todo yo que siga viviendo pero que fui no lo tomé en serio hasta tanto porque unos segundos antes lo hubiese salvado también se ha castigado este rabino sabía decir también esto es para bien cuando se trata de otros porque se trata de un favor que él tiene que hacer él lo dijo ese pobre que se murió esto también es para bien ahí salían los límites a donde se le decían esas cosas y a donde se no cuando es una obligación tuya no vengas a contestar contestaciones esto es para bien no no ahí estamos obligados lo que hiciste bien está bien y lo que no te lo que en serio cuando se trata de algo que no tiene que ver conmigo tuyo con tus obligaciones viene de arriba ahí sabes decir esto es para bien todo lo que pasa es para bien y ahí se convierte todo en milagros su aldeú no va a que aquí como dijimos aprendió de él hay un cuento jacídico que me lo habéis acordado no también lo hablamos el viernes que lo cuenta Rob Ginsberg conocido que dice que una vez había un hombre que llegaba en la fiesta de Pesach hay muchos gastos me hace acordar eso otro así que voy a empezar con el primero para que no lo olvide el nombre lo está notado dice que una vez un hombre que era un sirviente un judío que era sirviente de París de esa época en Polonia un feudal y los feudales hacían lo que querían feudales hacían lo que querían con sus sirvientes con sus gente no había nadie que los podía frenar ese era el problema hasta que por eso creyeron pero tenía un judío y cada uno tenía sus judíos los judíos eran muy sufridos mucho bajo la mano de los feudales y cada uno trajo su judío a una fiesta que hicieron y cada uno mostraba como él puede yashpil como puede humillar a su judío entonces uno le dice mira yo le digo a mi judío que me pese los pies delante de todos me saca las mergas y me los pese delante de todos bueno el otro dice yo le digo a los judíos que se ponga a saltar hasta el techo y hasta que no sabe ni saltar él llega hasta el techo sabe que si no lo mando yo hasta ahí y así cada uno muestra el otro le dice yo a mi judío aunque le diga que se haga católico se lo va a hacer Moishan hacerte católico apostar nace a la cruz no sea lo que bueno se ha apostado Moishan tiene miedo el judío dice este me mata no hay otra se apostaron a la cruz y él piensa que ya está si son si son católicos va a la casa le dice a su mujer no me pides mal no me pides mal no tuve otra soy católico ¿por qué? ¿qué pasó? y porque el feudal me obligó delante de todos a apostar a una cruz y me dice católico bueno te entiendo yo sé que el feudal está malo está bien somos católicos desde ahora no hay problema empezaron a vivir como católicos un día lo ve el feudal muy triste a Moishan ¿qué pasa querido judío? ¿por qué estás tan? no soy más judío desde el día que me dice católico estoy un triste estoy mal me siento tan mal le dice el otro tomes en serio sos judío quería mostrarle a mis amigos como todo lo que yo te digo como me haces caso no es en serio de ahora sos judío Moishan él está contentísimo a su casa le dice a su mujer soy judío le dice la mujer ve que bien ¿cómo? ¿qué pasó? no, no le gustó ¿cómo? sos judío le dice pero ¿por qué? ¿no querías que vuelvas a ser judío? dice sí pero ¿por qué ahora? tenemos que hacer una semana una fiesta de pesa de pesa tenemos tantos gastos tú hubieses hecho judío dos semanas después pero ¿qué ahora? este esa fiesta de verdad y gasto hoy en día no es tanto antes se ve que era más difícil para uno pero de todas formas dice que había un jacid un alumno de Rabel de los grandes rabinos jacídicos muy muy de los más grandes y él se paga tenía que todo el año se arreglaba poco dinero se arreglaba pero pesa necesitaba mucha plata mucho dinero ¿qué hacía? preparaba un jardín de vodka o de y lo pasaba el límite de Polonia a Rusia y ahí se vendía muy bien sin pagar impuestos y la plata que ganaba hacía las fiestas un año pero tomaba riesgo que lo agarren en la frontera en general no lo agarraban pasó un año por mala suerte que lo agarren le sacan el barril lo dejan en el sótano ahí de las cosas que agarren y ahí lo dejan salir vale Rabino a ver se pone a llorar Rabino me agarren me sacaron del barril y está lleno de vodka o de no sé tanto trabajé para eso y ahora no tengo que comenzar las fiestas le dice a Rabino de él Rabino Vimérez no te hagas problema ahí no hay vodka ahí hay agua anda rápido decirle a las policías que hay agua que revisen él no piensa el Rabino dijo voy va y dice no hay ahí perdonen hubo una equivocación quiero un barril de agua le dice sí alguno pasa un barril de agua está cargando falta agua en Rusia vamos a probar prueben y es agua bueno llega un barril de agua está molestando aquí para qué quiere un barril de agua le vuelve al barril de agua ahora va a charlar de vuelta la madre la bebe Rabino tengo un problema el barril está lleno de agua ¿cómo hago las fiestas ahora? la bebe le dice está cargando el moche eso no es agua eso es vodka pasarlo de vuelta esta vez te vas a salir bien voy a probar y el vodka lo probaría vodka ah lo pasó de vuelta en la frontera hasta luego lo agarraron igual yo estaba seguro que agarraban era agua así que yo estaba tranquilo y hizo bien las fiestas esto quiere decir cuando uno tiene la fuerza de verdad de arriba no hay nada que toma tiempo y lugar el tema la naturaleza es para los que no creen para los que creen los milagros son algo que se puede cambiar como dijimos la sangre puede ser agua la agua puede ser sangre si uno tiene la fe de verdad como siempre hablaba Daniel Cuenta de la Pijalina había una hoy me dice había una chica que estaba toda su vida encendiendo las velas del sábado que se encienden con aceite de oliva con vinagre vinagre a pagar el fuego quien era era la hija de la Pijalina cuando una vez lo tenía levante la mano si alguien no conoce no se cuelga de la historia ahora te cuenta una vez entra en la avenida del Shabbat del sábado la Pijalina entra a su hija a visitar y la ve llorando ¿por qué lloras? le dice pensé que tenía aceite de oliva y era vinagre poco el vinagre a las velas ¿y cómo iba a encender las iluminaciones las velas de Shabbat con vinagres y el vinagre para el fuego? Rabbi Jalina en la avenida le dice que le dice al aceite que encienda le va a decir al vinagre que encienda enciendas con el vinagre y de ahí encendía con vinagre no había problema para los que están con la fe de Hashem las cosas de este mundo la naturaleza el tema de las cosas como si del tema la naturaleza de las cosas no es verdad se pueden cambiar pueden ser para llegar a lo mismo entonces si uno está pegado a Hashem se cambian en y no hay como ahora es así puede ser al revés el que le dijo al aceite que se encienda le va a decir al vinagre que encienda y el vinagre va a estar convertido como el aceite de oliva de otro lado esto tenemos otro curso otra conferencia de Gabriel le dijo Nina por eso no vamos a mezclarla con esta sino vamos a ir de tema pero si vamos a decir vamos a volver a lo que dijimos antes trayendo un ejemplo que lo vi una vez y me gustó mucho dice que había una vez un hombre que trabajaba las piernas el maamor las piernas de la montaña y es un trabajo muy duro romper las piernas trabajar las piernas pero a él le gustaba él estaba contento con su trabajo perdón no le gustaba estaba contento con su trabajo traía dinero para poder vivir ganaba bien con eso pero una vez ve como millonario de la ciudad va caminando con todos sus servientes alrededor callados con su respeto al hombre al patrón y piensa esto es lo que me gusta a mí la fuerza el dominio ¿qué tengo yo? estoy solo ahí en las montañas como un pobre hombre quiero ser un millonario que todos me miren que tenga gente bajo mío todos quieren hablar conmigo que no tienen que hablar nada más para decir para sacar esas cosas conmigo quiero eso quiero el dominio pero ayer en ese momento decidió que todo lo que él va a pensar iba a tener levala entonces se convirtió en el mismo momento de un millonario y él estando en la fuerza el dominio todos bajo mío todos me quieren hablar todos me necesitan mientras tanto un ministro del rey que todos los millonarios como él pasa se aposonan al ministro o bajan la cabeza dice yo me gusta el dominio y el dominio mío no es verdadero es inteligente como nosotros pero al final yo mismo tengo que darle el cabot de honor a un ministro del rey quiero ser ministro del rey eso me parece más dominio todavía ahí se convirtió en ministro del rey ni tu motivo para pensar si le conviene o no pero ya estaba como ministro ya veía que entraba a la ciudad y toda la gente se paraba cuando él pasaba pero hasta que un día ve que llega el rey y todos los ministros se callan la boca y le dan el honor al rey en ese momento él quiere ser rey y se convierte en rey y se encuentra como rey en el jardín los sirvientas alrededor de él las sirvientas la reina al lado otra vida y pega fuerza ve el dominio verdadero pero tiene un calor terrible y el sol le pega fuerte y ya no aguanta más el calor y dice este es el dominio con todo lo que son rey el sol me agota me deja sin fuerzas este es el dominio y se convierte en el sol es un ejemplo y ahora está el sol y él enfoca todo su fuerte está contento que nadie puede salvarse de las fuerzas del sol pero una vez no mucho tiempo pasó era la mitad de invierno y quiere enfocar fuerte pero hay una nube negra fea que le tapa toda la luz la gente abajo ya pensaba que era de noche dice ese es el dominio verdadero la nube toda la fuerza del sol y cuando hay enfoque fuerte no sirve la nube la nube le tapa todo quiero ser no quiso decir quiero ser nube porque no quería ser nube pero se convirtió en una nube fea negra pero ahí se sentía que él domina de todas formas eso es lo que quería tapa la luz del sol y nadie puede contraer pero dice porque una vez no me puedo descansar y quedarme quieto siempre la nube anda andando claro porque el viento la corre que sí que el viento es más fuerte que la nube si la nube nunca puede estar tranquila siempre la están empujando y se convirtió en viento no sé si está muy divertido pero ahora está como un viento lo único que sí él veía los vídeos de viento empujaba nubes empujaba tierras pero había montañas que no había como moverlas y daba con fuerza pero le decían los vientos de al lado cuánto sal cuánto te fuerza nunca vas a poder mover una montaña no fue la historia que un viento movió una montaña quiere decir que esa montaña es más fuerte que el viento y se convirtió en una piedra en la montaña y ahí mientras está tranquilo que ahora está más fuerte que todo que nadie lo puede mover recibe un golpe en la espalda sea un hombre que trabajaba las piedras y lo corta en pedazos dice ese es el dominio al final se convierte en hacerlo en mi estado desde un principio que era ese hombre que rompía piedras y trabajaba las piedras uno da vueltas y vueltas y vueltas y al final llega lo que era antes porque cada uno tiene que saber lo que es ese es el bueno para vos no sé lo que no sos no sé lo que tiene el otro como anda ahí en la noche en la noche el cuento que ya lo contaron varias veces y con todo eso era como si era la primera vez ese hombre que soñaba que el tesoro estaba bajo el puente de la ciudad de Caraco y al final descubrió que estaba en su casa 300 años nadie lo encontró pero él lo encontró el tesoro verdadero la tranquilidad verdadera está en vos mismo o sea ahí se habrá encontrado mientras se esté buscando cualquier lado nunca lo vas a encontrar cuando termines y buscaba por todos lados y no la encuentras ahí vas a decir bueno vuelvo a mí y ahí la vas a encontrar ¿a dónde está verdaderamente? en lo que dijimos en la presencia de Hashem en la fe de Hashem en las cosas buenas y no buenas que uno tiene ahí puedes encontrar las cosas no buenas también te llevan a lo bueno al final las cosas no buenas se convierten en lo bueno en la fe de verdad ese es el secreto de las makot de las de los castigos que Hashem azotes que Hashem no como sigo Hashem no hay en Egipto que Hashem propinó a los egipcios son las diez las diez las diez makot que así azotes que representa como dijimos al principio a las diez iluminaciones de Hashem y las iluminaciones de Hashem no vienen en makot no vienen azotes vienen cosas buenas vienen bendiciones como dijimos los egipcios reciben de ahí sus castigos no porque fue mandado un castigo para ellos en verdad fue mandado una bendición para ellos pero como no estaban preparados para recibirla se convirtió en maldición eso es un estudio para nosotros también cuando uno tiene un problema seguro que tiene que solucionar ese problema pero cuando uno más se merece que el problema se convierta en bendición así va solucionando el problema si quiere solucionar el problema sin solucionar la raíz del problema que es el mismo nunca va a solucionar el problema el problema empieza de vos de uno mismo cuando uno se lo merece esa maldición se convierte en bendición porque no hay ni maldiciones ni bendiciones la bondad de ayer es eterna y siempre es bondad como uno la puede recibir así la ve si uno no se la merece tanto se convierte el pobre en algo no bueno pero cuando uno se adegra a sí mismo en su momento con la fe de ayer convierte la bendición en bendición esta es el estudio de las diez azotes que recibieron los egipcios vemos que cuando los ángeles querían cantarle a Hashem cuando se estaban cayendo cuando los egipcios estaban ahogándose en el agua en las aguas del sur yam sur Hashem los cayó mis hechos de mi mano se están ahogando en las aguas y ustedes quieren cantar Hashem no estaba contento él quería que los egipcios sean dignos de recibirlos las bendiciones las diez bendiciones no quería Hashem que esas diez se conviertan en maldiciones los egipcios hicieron lo imposible para ser dignos de recibirlas como bendiciones entonces por eso se convirtieron en maldiciones Moisés no estaba jugando Moisés no estaba cargándole al faraón cuando venía a decirle mandá mi pueblo por tanto reconocer el nombre de Hashem Moisés estaba dando oportunidades cada una y una es una oportunidad de ganar su vida si el faraón lo quise y se tomó en serio y en la quinta hasta la quinta tenía oportunidad segura hubiese dicho conozco el nombre de Hashem aunque me cuesta en ese momento de ahí en adelante los cinco castigos que venían después ya no eran castigos eran bendiciones para todos como él y su pueblo lo quisieron ser dignos de recibir las bendiciones les quedaron las malas partes que las maldiciones por eso también lo que vamos a hacer después con el vino lo vamos a explicar más tarde pero quiero que se entiendan las cosas no es nosotros con este vino se acostumbra en la fiesta de Pesach lo que pasa es que ya pasó y no pudimos traerlo de ahí entonces lo vamos a hacer ahora vamos tirando diez veces frente a las diez azotes azotes que fueron investigados los egipcios dan spardea que es la sangre después las ranas después los piojos después que son las diez se lo voy a decir rápido que vienen a ser como dijimos las sangres las aguas se convirtieron en sangres spardea que vienen a ser las ranas que se llenó egipcio de ranas los piojos que se llenaron de piojos las arom son los animales de toda clase que entraban en las casas y hacían terribles cosas deber que se morían los animales shrin las ampollas barrar el granizo con fuego por dentro que caía destruía no nada más gente que lastimaba si estaba afuera las espigas perdón las frutas los árboles arbé lo que quedaba de ahí las langostas después se la comieron oye la oscuridad terrible como se diría en Egipcio en Egipto después la muerte de los primogénitos como es sabido que esta no era uno en la familia primogénitos de cualquier lado de la madre o del padre dicen que muchos problemas de de pareja se pasó ahí cuando los egipcios escucharon que se van a morir los primogénitos entonces cada uno preparó el primer hijo de la familia diciéndole que esta noche vas a morir porque sabían que todo lo que Moisés decía pasaba pero me quedaban otros nueve hijos y a la mañana se levantaban y me quedaban dos hijos en vida porque normalmente eran todos primogénitos de esa mujer de diferentes hombres entonces no alcanzaban los problemas que ya habían sino que el hombre le decía quiere decir que tenía casi siete hijos que no eran niños eso era de paso lo digo que era otro problema en esa época había como como desigado estas cosas por lo menos así se dieron cuenta cuantos hijos tenían que hablar de ellos el problema era entonces era como dijimos estas diez macotas diez azotes que venían como realmente diez bendiciones que los que eran dignos de verdad se convertían en bendición y los que no eran dignos se convertían entonces lo mismo hacemos con el vino tirando diez veces y si logramos hervirlo y hacer lo que se hace de todas formas eso alcanza para que se pueda agarrar un poco ese vino y usar para tirar él se acostumbraba usar ese vino en lugares que tiene uno gente mala pero mala en serio otra vez a veces uno da cosas así y se pueden usar para uno tiene una discusión con el vecino no estoy hablando de eso y el que usa esas cosas para esas cosas que no puedo hablar claro pero el daño es para él que esté claro esto se usa si hay gente mala de verdad mala que son daños que hacen daños de verdad que ayer nos cuide que son ladrones que son peor que son de asesinos o esas cosas o brujerías lo mismo esas cosas esas cosas se pueden usar este vino para ponerle en las puertas y si el hombre es bueno no le va a pasar nada aunque vos quieras y si es malo sin que el sepa le va a pasar lo que tiene que pasar son cosas que se usan pero no hablan cuando se trata de alguien bueno nada más cuando se trata de alguien de verdad como era el egipcio cuando el egipto era malo lo recibía como maldición cuando el hombre el que tomaba el agua era bueno no era sangre era agua esperemos entonces que nos preparamos ya esperemos que ayer nos dé las fuerzas para con estas acciones que hacemos que podamos transmitir las iluminaciones verdaderas para poder actuar y que las cosas salgan como debe ser que sea todo para alabar y para elevar el nombre de ayer en nuestros corazones y en el mundo en general hasta la venida de Moshia nuestros días bueno ahora van a descansar unos minutos vamos a proceder un ritual de vino un ritual que tiene mucho efecto un ritual muy 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 fuerte aunque lo veáis muy sencillo